Hola amigos, miro nuevamente a mi canal y en esta ocasión les vengo a traer cómo instalar Android TV completamente portátil en tu memoria USB Open Drive. Te preguntarás qué es Android TV, bueno es un sistema operativo para televisores inteligentes desarrollados por Google, permite acceder a una gran variedad de contenidos como películas, programas de televisión, juegos, aplicaciones, servicios de transmisión en línea, música y navegación web. Android TV ofrece una interfaz de usuario diseñada para funcionar en pantallas más grandes, se pueden controlar principalmente con un control remoto o con algún caso mediante comandos de voz, así que bueno vamos a instalar el Android TV. Ok amigos para empezar a instalar Android TV en nuestra memoria USB o pendrive, simplemente tenemos que tener a la mano es un pendrive como mínimo de 8 o 16 GB, una vez que tengas el pendrive en tus manos, abajo de la descripción le voy a dejar un link para que tengan este archivo WinRal que dice Android TV Ractex como pueden ver aquí, una vez que ustedes lo descarguen simplemente le dan aquí clic derecho y le dan aquí en extraer en Android TV, se le abre esta carpetita que tenemos aquí Android TV Ractex y pueden ver que tenemos una carpeta donde tenemos almacenamiento, tenemos una imagen de Android TV Ractex y el programa Rufus para hacer muteable en nuestro pendrive para poder instalar Android TV en nuestra memoria USB. Ustedes simplemente abren aquí Rufus, dándole clic y como podemos ver tenemos esta ventanita que se nos va a abrir donde tenemos aquí propiedad de la unidad, aquí vamos a conectar nuestro memoria USB o pendrive a la computadora, así que voy a hacer la instalación aquí, ok como pueden ver ya está reconocida aquí nuestra memoria USB, en mi caso se llama aquí memoria USB, tal vez ustedes tengan otro nombre y aquí nos indica seleccione la imagen, el disco o lo que tengan aquí por lo menos simplemente ustedes lo seleccionan y lo traza para acá y listo, pueden ver que ya aquí tenemos nuestra imagen de Android TV Ractex y este aquí simplemente bueno ustedes le den el nombre como está aquí Android TV, lo dejamos todo igual y ante aquí obvio algo importante antes de darle a empezar el P3 que ustedes tengan tienen que ser alguna respaldo información que ustedes tengan si tienen imágenes documento o música según respaldo esta información porque todo eso va a ser eliminado así que simplemente le damos aquí empezar aquí pueden ver que Rufus la hizo así que pueden ver que toda esta información vamos a aceptar, a ver si se todos los datos de la unidad van a ser eliminado así que por eso importante es el respaldo, le damos aceptar y comienza el proceso así que vamos a esperar que termine, ok como pueden ver ya aquí nos indica que está preparado, hay ya una que nos indica aquí simplemente la vamos a cerrar ok amigos ya tenemos instalado nuestro Android TV en nuestro pendrive, ahora tenemos esta carpeta que dice aquí almacenamiento, esto es algo importantísimo como pueden ver aquí abrimos y tenemos dos archivos que se llaman data de 2 GB y data de 4 GB, esto es importantísimo ya que las aplicaciones que instalemos en nuestro Android TV o sea en nuestra memoria USB van a ser guardados gracias a este archivo que funciona como una memoria en mi caso bueno yo selecciono aquí el de 4 GB simplemente ustedes lo copian, le dan copiar y vamos aquí a este equipo vamos al pendrive por lo menos que se llama aquí este Android TV donde volvamos nuestro Android TV, le damos aquí y aquí simplemente le damos pegar, le damos pegar ya yo lo tengo aquí copiado así que lo vamos a omitir pero ustedes simplemente si no lo tienen y le damos copiar le van a dar aquí en extraer aquí así aquí y comienza el proceso de extracción, espera que termine ok amigos como pueden ver ya terminó de descomprimir el data 4 GB, nos va a quedar este archivo que dice aquí data, ahí es donde se van a almacenar todas nuestras aplicaciones que instalemos en nuestro Android TV como por ejemplo Netflix, Mac o cualquier aplicación que ustedes instalen así que una vez que ustedes reinicien el equipo o simplemente apaguen no se van a borrar las aplicaciones van a quedar guardados nuestro pendrive, esa es una alternativa y es lo maravilloso de esta opción así que bueno ahora vamos a instalar Android TV en nuestra computadora antigua o portátil o que ustedes tengan ahí así que vamos a probar a ver si funciona, ok amigos como pueden ver ya tenemos aquí nuestro pendrive nuestro pendrive con ya Android TV configurado así que vamos a convertir a mi computadora pueden ver que aquí tengo el computador cita y vamos a agarrar esta computadora para convertirla en un Android TV ya que aquí tengo como un TV pero sin Android TV así que vamos a reiniciar el equipo bueno conectar aquí a la computadora y una vez conectada vamos a reiniciar el equipo así que ya regreso una vez que el equipo se esté reiniciando tenemos que entrar a la BIOS para configurar para que nuestra computadora inicie por el USB simplemente colocamos suprimir o F2 mayormente cada BIOS tiene las opciones de entrada así que pueden ver que estamos en extravíos y buscamos aquí la opción de boteo en mi caso es aquí pueden ver que tenemos aquí UCB simplemente le damos aquí en iniciar y él automáticamente inicia aquí la primera pantalla así que vamos aquí en modo TV modo live la más primerito y debería de iniciar Android TV pueden ver que ya no me indica aquí detectado Android TV ok como pueden ver aquí nos da la primera imagen de Google así que pueden ver que está iniciando perfectamente ok como pueden ver aquí nos indica bienvenido vamos a elegir el idioma en mi caso bueno va a ser español español aquí vamos a elegir nuestra red de wifi así que simplemente ustedes seleccionan su red de wifi así que voy a agregar mi red ok como pueden ver aquí nos va a indicar elige su nombre para su next player en mi caso bueno yo voy a colocar Android TV ok como pueden ver ya estamos aquí en nuestra plataforma de Android TV pueden ver que podemos convertir aquí nuestra computadora o bueno nuestro televisor antiguo en un Android TV pueden ver quito las aplicaciones vamos aquí aplicaciones para ver y entra aquí todo lo que necesitamos y este aunque todavía me dice que hay problema con la condición de wifi voy a arreglar esta parte para ver por lo visto ya conectó así que vamos aquí ingresa a la tienda de Google Play para ver iniciar sesión ok que voy a agregar mi correo electrónico de gmail así que voy a agregar toda la información ok amigos como pueden ver ya este ingresa a mi cuenta de gmail y para adelante el trabajo bueno ya este puede entrar aquí en la tienda de Google Play y este ya instalé algunas aplicaciones para probar y de verdad que se mueve súper bien este Android TV en este computador y este bueno vamos a hacer aquí una prueba para que ustedes vean por lo menos en YouTube para que ustedes vean que abre perfectamente pueden ver que entro a mi cuenta principal y bueno vamos por lo menos colocar alguna pueden ver que se reproduce todo bien el audio también se escucha perfecto así que vamos a hacer otra prueba rapidito para que ustedes vean otra aplicación es que le pruebe aquí pongo aquí hay el max ponenme aquí que abre todo perfecto vamos a buscar aquí este Harry Potter 1 pueden ver que abre todo bien pueden ver que otra cosita aquí otra aplicación que probé aquí Pluton TV también abre perfectamente aquí buscamos los canales por ejemplo Pluton Historia pueden ver que también carga perfectamente cerramos aquí vamos a buscar otra aplicación aquí que estaba probando por lo menos tenemos también actoide este actoide TV para también como una tienda donde podemos buscar algunos programas a que ustedes pueden también probar aquí y les interés que así que también tenemos aquí otro otra aplicación YouTube para niños algo interesante por lo menos si quieren reproducir aquí pueden ver aquí esta para ver si lo reproduce todo bien perfecto y este también probé la famosa maíz maíz vamos a ver aquí como pueden ver aquí trata de abrir pero se cierra también instale este que es como una nueva versión de magis pueden ver este si inicia pero este por lo visto nos pide aquí un usuario y una contraseña y eso pero bueno no lo tengo pueden ver que otra cosita les puedo mostrar más aquí de este Android TV bueno yo creo que ah bueno le probé aquí también algún jueguito aunque este si me dio error vamos a ver si inicia pueden ver que me da un error no sé si el problema que no lo soporta el equipo la computadora y bueno pueden ver aquí si de verdad les interesa este Android TV yo he probado varios Android TV y algunos no se reproducen algunas películas algunos videos no se ven bien y bueno algunos se preguntan también para qué instalar Android TV en una computadora si todas estas cosas las podemos hacer simplemente en una computadora bueno es simplemente si tienes alguna computadora arrumbada algún equipo antiguo que le quieras dar una segunda oportunidad y bueno quieres la interfaz de Android TV bueno esta sería alguna opción esta herramienta de Android tenerla en tu computadora antigua y bueno pueden utilizar esta interfaz bastante interesante para ver alguna película alguna serie que ustedes tengan de verdad espero que les haya gustado este pequeño tutorial de cómo obtener Android TV en una memoria USB portátil lo bueno de esta aplicación es que una vez que se reinicie todo queda intacto no se va a borrar nada así que lo pueden probar en cualquier computadora que ustedes tengan y tener aquí todas sus aplicaciones que tengan aquí para ver sus películas y series que quieran así que bueno espero que les haya gustado este pequeño tutorial y bueno nos vemos a la próxima y saludos ya amigos